Sobre la hipótesis de una retaliación o ajuste de cuenta, trabajan las autoridades en Valledupar para esclarecer el crimen a balas de Juan David Orozco Calderón, de 21 años, ocurrido a las 3.15 de la tarde este miércoles en la Manzana J del barrio Nuevo Milenio, en el sur de la ciudad. El comandante de la estación de policía, Mayor Gustavo Adolfo Moreno, indicó que la víctima tenía anotaciones judiciales y por la sevicia con la que le quitaron la vida, se deja entrever un crimen que fue planeado, por lo que descartaría un hurto. Sin embargo, la familia de la víctima insiste en que desconoce las causas. El cadáver de Juan David Orozco fue reclamado a la mañana de este jueves por su familia en la morgue de medicina legal y su cuerpo es velado en el sector de Mayales Aeropuerto. RPT Noticias conoció que Juan David Orozco presentaba una anotación por el delito de hurto en hechos ocurridos en febrero del año 2013 en Mariangola, corregimiento de Valledupar. Gracias. Gracias. Gracias.